Vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Baila y todos le hacen coro, te dejo marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo, hay sobro, todo me lo gasto, no ahorro. Má chica, má chica, má chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Má chica, 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 má chica. Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando las solicitan, ay chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera, mi música no es la era, a mí me dan play donde sea, machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Má chica, 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 má chica. Dale lente, el golpe avisa, mi no conoce Julissa, vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita. Má chica, má chica, má chica, má chica, turbo Nitro en la máquina. Estamos en vivo mami y ya tú sabes. ¿Qué hubo? Dale, vamo a machuca. Má chica, 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 má, chica, má chica. Manchica, 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 Manchica Jake Balvin, Shion Anita Arubo Corso Agua Negro, One Love 餌 家